Tú eres una ocupa, tengo que ser astuta, a ti no te preocupa, invadirme el corazón. Yo llevo la batuta, mi alma no se muta, aprendete la ruta que llevo a la habitación. Y si nos ven y no nos ven, tú nunca digas la verdad, que yo en tus pies estoy muy bien, tengo lo que buscar. Y si nos ven y no nos ven, nos ocultamos la oscuridad, somos cómplices, el testigo no hay pregunta. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada y me lo prometo, que no salga de tu boca, que nadie sepa lo que escondemos. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente, porque tus besos son muy convincente y no me importa que diga la gente no. Y si nos ven y no nos ven, tú nunca digas la verdad, que yo en tus pies estoy muy bien, tengo lo que buscar. Y si nos ven y no nos ven, nos ocultamos la oscuridad, somos cómplices, el testigo no hay pregunta. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, que nadie sepa lo que escondemos. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, que te lo prometo, que no salga de tu boca, que nadie sepa lo que escondemos. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, que te lo prometo, que no salga de tu boca, que nadie sepa lo que escondemos. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, que no salga de tu boca, que nadie sepa lo que escondemos. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento. Tú no digas nada, tú no digas nada, guárdame el secreto, que tú ya me tienes loca y solo lo sabe el viento.